¿Qué es el Dr. Víctor Pérez? Saludos, soy el Dr. Víctor Pérez, profesor de oftalmología de la Universidad de Duke y residente de Panconia. Estamos aquí en el Panconia Day, que yo creo que es una actividad muy importante para que todos los oftalmólogos latinoamericanos y del CAVIRE estén envueltos. Siguiendo a Panconia Day, vamos a tener ASCARS, que es una de las actividades más importantes en Estados Unidos, que está cogiendo un acoge muy internacional y la presencia de nosotros latinoamericanos es muy importante en este Congreso. Así que les pido que pongan sus libros a funcionar y soliciten y vengan a este gran Congreso.